Buenos días amigos de YouTube, soy el señor del taxi, ahorita estoy en la ciudad de Pachuca para que vean que el problema no nada más es en la Ciudad de México, aquí pueden ver que también hay mucho tráfico en esta zona de acá, este es un centro comercial que se llama Esplanada, es la parte sur de Pachuca, todo esto y ya empieza a haber mucho tráfico, ahorita son las 7.40 de la mañana y ya también se mueve muchísimo vehículo de este lado, las personas que vengan hacia Pachuca se van a encontrar con este tráfico en las mañanas, como pueden ver, ya de aquel lado así de frente se encuentra lo que viene siendo, como allá en México lo que es Polanco y lo que es Santa Fe, por eso hay muchísimo tráfico como pueden observar, bueno cuídense mucho, soy el señor del taxi y espero que les sirva esta información, no olvides suscribirte a mi canal y darle like.